Eh, esto es, COVID-19, para Líneas Bravas, One Shot, Cuarentena Edition. Dice así, eh, ¿cuándo empezó realmente todo esto? ¿Y dónde acabará? ¿Quién lo estará disfrutando, sacando tajada de ello? ¿Cómo es posible que tengamos que andar al borde del abismo para unirnos por un mismo objetivo? Qué pena me da, debimos cortar los hilos, ahora son cuerdas arrastrándonos al cataclismo. En la tempestad seguimos dormidos, como dos, como no, haciendo caso omiso. La verdad siempre duele, ¿verdad? Por eso tapan sus oídos, cosen bocas, cortan alas. No te dejan ver con claridad, y esto no viene de ahora, viene de tiempo atrás. Estamos retrocediendo, tan rápido que asusta. La ayuda se demora, asume que no llegará. Y no se enterrarán estas paredes de angustia. Solo unos pocos merecen portar la palabra humanidad. Desde aquí toda la fuerza posible. De mientras la mayoría varía entre responsabilidad y publicar el meme más increíble. Me cago en todo, me cago en Dios. De existir es cosa suya, y sería normal por destrozar su obra. Es la hora de parar, no te escondas, no huyas, le debemos mucho al mundo. Y todo un día se cobra, eh. Esto todo un día se cobra. Y es que somos el mayor virus sin cura. Eh, unámonos, abramos los ojos. Piénsalo. Piénsalo. Gracias.